Es época de balances, ¿no? Después de una gran noticia, a grandes rasgos se dio todo más o menos como se esperaba. Fue mucha gente, más allá del cálculo que hará cada facción. No hubo incidentes, afortunadamente, fue todo muy organizado. Moyano dijo lo que todos esperaban que dijera y no como comparó que también estaba previsto que eso ocurra. Por lo tanto, ante un hecho así, muchos ya tenían tiempo para ir sacando conclusiones antes de que ocurra la marcha. Y para conocer el balance y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, hemos invitado a Daniela Ruz, que es consultora política, y la primera pregunta es esa. Lo que ocurrió ayer, ¿cambia en algo el futuro tanto gremial, de la CGT, como de la oposición? Bueno, el futuro de la oposición, el presente de los gremios, del sindicalismo en Argentina y de la oposición, está en continua movilización porque todavía está buscando un eje de formación de cara a las elecciones del año que viene. Siempre estamos pensando en elecciones, ¿no? Incluso en los años en donde no hay elecciones. Lamentablemente, el sistema político y sindical argentino piensa en la próxima elección. Y en este caso, muchos dicen que el triunvirato de la CGT ya no tiene mucha razón de ser, desde el momento en el que uno de los tres triunviros apoya una marcha tan importante como la de ayer, y los otros dos abiertamente dicen que no. Más allá de qué tan fracturada puede quedar la CGT, el triunvirato en sí tendrá mucho tiempo más. Esta es una muestra más de lo que venía ocurriendo, que se sabía, el triunvirato estaba quebrado, no había unidad en el sindicalismo y eso también les cuesta para hacer los reclamos que ellos creen justos y pertinentes. Entonces, eso es una realidad. ¿Cómo va a funcionar de ahora en más? Veremos qué sigue sucediendo. En principio, se quedó una muestra cabal de lo que venía sucediendo, que es que el triunvirato no funciona como tal. ¿Y eso le sirve al gobierno? ¿Tener una CGT fracturada? Sí, totalmente. Le sirve tener una CGT fracturada y tener una oposición fracturada. Porque el gobierno está mostrando una señal de que de a poco la economía se va reestructurando, eso todavía no ha llegado al bolsillo de la gente. Entonces, la gente te puede decir, sí, los números están mejor que el año pasado, pero a mí en bolsillo no llegó. Pero si de enfrente no hay nada, entonces la situación del gobierno es mucho más satisfactoria. ¿Y cambió en algo la marcha de ayer? Porque estaban todos esperando ver las fotos, como se dice ahora, los líderes de distintas facciones, unidos. ¿Hubo fotos suficientes ayer como para pensar que la oposición pueda llegar a unirse? Es decir, estaba parte del kirchnerismo, parte del gremialismo, no todo, parte del PJ, pero no estaba masa. No, en realidad la foto que se vio ayer era la del peronismo duro, el peronismo menos negociador, el peronismo más ortodoxo. Una parte del cristinismo, ya no sé si llamarlo Frente para la Victoria, ya no sabés bien cómo llamarlos. Una parte del sindicalismo, una parte, bueno, estaba Máximo Kirchner, Ebe de Bonafini, o sea, era la parte más combativa, la que menos propensa al consenso se encuentra. Por otro lado, tenemos el otro eje del peronismo, donde está el senador Pichetto, donde se piensa esto de poder dialogar con masa, de poder incorporarlo para armar una oposición consolidada, pero una oposición donde se pueda sentar, debatir y consensuar, que es la oposición que todos los países serios tienen. No todos piensan igual, pero todos se sientan a discutir y a buscar caminos de consenso, que esa es la política, el arte de generar los consensos. Creo que acá lo que se vio fueron dos bloques bastante diferenciados dentro del eje opositor, el que no negocia y el que está dispuesto a escuchar. Triaca dijo hoy en la mañana, el ministro de Trabajo, que lo que se vio ayer es una manifestación de la vieja Argentina, siempre lo viejo como sinónimo de algo malo, etc. Pero quienes no fueron a la marcha, de alguna forma siguen apoyando el diálogo, por así decir, son Daer, Cavalieri, La Womba, Río Nuevo, que tampoco es necesariamente la nueva política. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ese es un cliché comunicacional, lo viejo versus lo nuevo, esto atrasa, esto adelanta, vemos hacia atrás, vemos hacia adelante, esos son conceptos abstractos, me parece que eso es un eje comunicacional. Yo creo que justamente otro problema que hoy afronta el gobierno es que el interlocutor con los gremios, el ministro de Triaca, hoy está muy desgastado. Entonces tampoco es el mejor interlocutor para pararse frente a la sociedad y hablar de, bueno, esto atrasa o esto adelanta porque ha tenido un tema bastante complicado con su hermana. Entonces lo que atrasa y lo que adelanta está en tela de juicio, digamos, no es ni el mejor interlocutor. Digo, los términos de los cuales se habla en política no son si atrasa o adelanta, sino si es genera consensos, no genera consensos, si ayuda a buscar un camino para los argentinos. Hoy con 30% de pobreza yo creo en las mejores intenciones del gobierno, pero creo que todos debemos arremangarnos y trabajar en pos de un objetivo común. Y yo arrancaba en la introducción contando, diciendo algo así como que se terminó dando lo que todos esperaban, a grandes rasgos, para bien, para mal, pero es lo que todos esperaban, no hubo grandes sorpresas, insisto, tanto para bien como para mal. Y no sé si eso suele ocurrir. Muchas veces cuando se convoca un paro, por ejemplo, hay expectativa de ver el porcentaje de adhesión. Entonces a partir de eso, al día siguiente se dice, bueno, el paro fue contundente, a ver qué hace el gobierno o el paro no fue contundente, a ver qué hace la oposición, etc. Y en el caso de las marchas es lo mismo, cuando se convoca una marcha, ya sea por la inseguridad o por ni una menos, o por un tema laboral, también hay una expectativa de ver cuánta gente va. Lo primero de lo que se habla es el número. Exacto. Pero pasó un poco esto con la marcha de ayer, esto de que se dio todo tal cual se pensaba, entonces quizás eso ayuda a que no cambie mucho, porque ya todos sabían lo que iba a pasar y pasó. Bueno, ayer hubo un tuit que fue muy ejemplificador de esto que estás diciendo. Se decía que a Moyano lo habían dejado solo porque justamente el resto o la mayoría de sus pares representativos prefirieron no adherir a la marcha. Y muchos sectores de la oposición, del PJ, tampoco adhirieron. Entonces ayer Facundo Moyano muestra una foto de la plaza llena y pone lo dejaron solo. Como diciendo, viste que podíamos. Bueno, yo creo que esto es una demostración de fuerza. Moyano claramente le estaba hablando a la justicia, y se apalancó a la justicia, al poder ejecutivo y al poder judicial y al poder legislativo, ¿por qué no? Y se apalancó en que hay sectores que sienten insatisfacción con el gobierno. Entonces, bueno, sumemos a todos los que quieran venir, vamos a poner un lema que nos una, un paraguas que nos una, pero la demostración de fuerza de Moyano fue precisamente contra lo que está avanzando la justicia. O sea, crees que fue más por ese lado que por los derechos. Sin dudas, sin dudas, sin dudas, porque, y de hecho, bueno, cuando el resto de los sindicalistas no adhieren, un poco de eso había. Ojo que esto es una causa en favor de un ombligo, no estamos hablando de los derechos de los trabajadores. Porque justamente si los derechos de los trabajadores están avasallados, lo de los camioneros están bastante bien. O sea, con eso, como sindicalista, como representante de un gremio, Moyano ha hecho mucho por sus trabajadores. Entonces, el reclamo no era tanto por ese lado, no unía a la sociedad. Había interlocutores bastante discutibles como Ebe de Bonafini, me parece que Ebe de Bonafini no podía generar una marcha en pos de la defensa, de los intereses de nadie, porque ella quiere luchar contra. No, no, creo que fue una demostración de poder grande. Hay pocas personas en Argentina que puedan movilizar esa cantidad de gente. Electoralmente no significa nada juntar, vamos a ponerla de máxima, las 400.000 personas, electoralmente no hacen número. Claro. Con el tiempo parece ser que las marchas, insisto, a favor de un gobierno, en contra, lo que fuere, la marcha en sí, no sé si ya tiene tanta fuerza como la década del 80, de un millón de personas en la 9 de julio, el cierre de actos de Alfonsino, de Luder. En términos económicos, lo que pierde el país y lo que pierde la ciudad de Buenos Aires con este paro es altísimo. Vos no te olvides que tuvimos lunes y martes paro bancario, trabajo a reglamento de recolectores, el miércoles esta marcha que, si bien no fue paro, te moviliza y impide el libre tránsito en casi todo el centro y el macrocentro. Todo eso económicamente lesiona mucho a un país que ya está lesionado y además no genera ningún resultado inmediato, con lo cual la foto es fuerte pero no genera resultados inmediatos. Clarísimo. Gracias, Daniela. No, gracias a usted. Muy gentil. Gracias. Gracias.